Vamos a estrenar esta bachadita, se llama Aunque no sea conmigo, esta noche es San Juan Vallarta, sonido, venga ese sabor, suena de compadre, pero te deseo lo mejor, nunca pudiste y nunca podrás, atentamente raza loca, y sureño 13, bandos locos, primos, primos básquet, San Juanito Vallarta presentes hoy, en esta vida vivo para tres cosas, la vieja las motas, y ser parte de la mejor flota, hay entreza, raza loca, chaparro, hockey, y el pinocho, carrera, piqui, las nenas 13, y las que faltaron raza loca de corazón, y para las chicas leyendas, y en caso de corazón, calle 13, raza loca, porque para el póker, chaparro, pinocho, osmor, musa, lobo, diquis, barrera, tarca, raza loca, clisco, puebla, siempre con sonido, aunque no hayamos tenido un hijo, vamos a verla, dice, Solveo Records, esta noche para la gente de Tepocla, los chicos malos, yo sé que tanto desmadre y desmadre, algún día nos van a, vamos a morir, en esta noche saludamos a la azul 13, que siempre vamos a reinar, y a seguir, San Juanito Vallarta, una azul 13, una raza loca y el escuadrón, siempre con quien, y como dice, si me muero me iré al invierno, antes que eso pase tiraré mi placazo, porque los Z das pura, sur 13, raza loca, y que pedo, aunque no sea conmigo, para estar con la cerveza victoria, Larry King, raza loca, haciendo esa historia, Ricochet, Tío, Japo, Corona, Gato y Echango, y a caso de corazón, vamos a ver, por las calles de la casa, corren sangre de conejo, y por el barrio del azul 13, toda la raza loca, no se asomen, porque esta noche saludamos al carpi, el bus, sirve, vale, jarocho, misa, prigol, cuachis, una raza locota, que pase el desgraciado, para Nudi, y Gasper, por secreto para Juli Gasper, hoy presente con sonido, para los escuadrones, de San Juanito y Gizmanalgo, y Santana Jotepe, hay entre veces, Larry King, la 26, como los que faltaron raza loca, y sonido, porque no venimos de la 103, porque no somos de donde, de Queens, somos de Brooklyn, Church Avenue, hoy Champagne, Andeser, a por ahí vivía yo, en la Is 4, a por ahí, unos escuadrones, los bachijones, estoy contigo, lo dice el Gasper, el Tico, el Califas, y el Nero, de Arson Sonrisas, toda la banda presente, Santana Jotepe, cuento con el presente, soy, Larry King esa noche, quiero que seas feliz, aunque no, aunque no seas conmigo, aunque no hemos cogido.